Gracias, se siente bien bonito Voy a ayudar ¿Se siente bien? Ese tema que vamos a tocar para finalizar esta bellísima noche va a venir igual en el disco para esos amores a primera vista 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 4 5 5 6 7 8 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 20 21 21 22 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!